Música Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila La música es testigo, ya la veo, mamacita Luis Botón es su vestido, diamante Le gusta cuanto al oído, yo le digo que Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacuntan, salen y gatan la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la choriz tiene sed, es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you